Se debe seguir una dieta balanceada después del implante de cabello. Siempre ayuda a una dieta abundante en legumbres, ya que aportan proteínas, hierro, zinc, biotina, alimentos ricos en vitamina C y E, como los cítricos, los cuales también son útiles para el crecimiento del cabello, así como los frutos secos que contienen zinc, selenio y vitamina B. El huevo y salmón también se recomiendan como parte de la dieta para mejorar la calidad del cabello.